FOOTBALLMANAGER Y lo podemos dividir en dos, ¿no? Lo podemos dividir en... Bueno, incluso en tres rachas, incluso Tuvimos una racha inicial sorprendente Con un par de victorias en las cinco primeras jornadas Después vino la realidad La realidad fue pegarnos la partido tras partido Contra equipos que eran mejores que el nuestro Y ahora pues estamos en un punto en el que... Póngate ahora en el GM, gracias Gracias, bollar Y ahora estamos en un punto en el que... Bueno, pues hemos empezado otra vez a ganar partidos, ¿no? Y a demostrar que, oye, que estamos ahí Que estamos ahí, ¿no? Cambio la categoría y... Entramos ya a la partida Hola chat, hola a todos Gracias por estar aquí Vamos a leer un poco, a ver Se viene una reunión Ramos-Florentino en marzo Confirmada por Luis Veremos qué pasa en esa reunión Solo existe una posibilidad de cuatro millones de posibilidades Como cuando Doctor Strange Dijo que solo había una posibilidad de... Salir victoriosos de la guerra contra Thanos, ¿no? Pues... pues sí Pues sí Pues... Vamos a echar aquí, ¿vale? Voy a tener el chat aquí abajo, como ya sabéis siempre En el móvil Bienvenidos todos Vamos a dar comienzo a... A este directo 5600 puntos tiene Piratas del Estrecho, ¿eh? A ver Un momento, un momento Hola chat Ahí nos tenemos a los Piratas del Estrecho En fin Vamos a recapitular un poco Y vamos a ver esa racha que como decía Pues la verdad es que fue increíble, ¿no? Ganamos al Betis Deportivo, Burgos Talavera, Atlético Baleares Y Lanucía Fueron 5 victorias consecutivas Después es verdad que perdimos contra la Sociedad B En el que seguramente fue el peor partido que jugamos Vale, fue el peor partido que jugamos sin duda Y... Contra el Marbella acabamos empatando a uno Pero mereciendo claramente la victoria El Marbella tuvo suerte Y sacó ese empate Pero merecimos la victoria Y tenemos a los delanteros en racha Porque a día de hoy Vamos a ver aquí La información de selección, creo que es Ahí está A día de hoy Fefo lleva ya 8 goles en 13 partidos de titular Uno de suplente Asdrubal lleva 9 goles en 16 partidos Y tenemos a nuestro delantero israelí Omar Al-Ramili Que lleva 5 goles en 3 partidos de titular 8 de suplente Así que Ojo que tenemos a nuestros 3 delanteros en racha Y es que tenéis que mirar el equipo Es que detrás de esos 3 Viene el vacío Porque ha marcado un gol David González Ha marcado un gol López Silva Y ha marcado un gol David García Es decir Que detrás de los delanteros No hay nada No hay nada O marcan ellos O no hay goles En los partidos Que también es lógico Al final jugamos en 1-3-5-2 Y buscamos siempre al delantero Bueno Pues con todo esto visto Vamos a comenzar Vamos a darle Hoy es una prueba Hoy es una prueba ¿Vale? Porque hoy es el primer directo creo De Football Manager Que lo hacemos así a este horario 6 y media Y va a ser como una pequeña prueba Para ver si hago el directo del viernes Porque El directo de mañana Porque yo mañana no tenía pensado hacer directo Os comenté ayer la posibilidad De jugar un draft en directo Con unos amigos Y Y sí, sí, sí Mucho decir ayer Sí, venga Hazlo No sé qué Si después la gente No viene aquí a ver los directos De Football Manager Pues ya no lo hago De dos formas creo que sí Creo que el directo de mañana lo haremos Y dependiendo de cómo funcione Pues repetiremos o no Como ya hicimos con el directo Reacción al partido de Real Madrid Hice uno Para ver cómo iba Funcionó Os gustó Y Y repetiremos Y así es como iremos Con los contenidos así más diferentes Pues haremos eso Prueba y error Prueba y error Probaremos Que sale bien Repetiremos Que no sale bien Repetiremos Es tan simple como eso Vamos a ver el calendario Estamos en el 21 de noviembre Nos quedan todavía varios partidos Antes de llegar al mercado de invierno En Concreto nos quedan 5 Tenemos que jugar contra La UCAM Murcia Calahorra Y aquí empieza la segunda vuelta Porque contra el Calahorra Ya hemos jugado Contra Hércules Vale pues sí El de la UCAM es el último De la primera vuelta Sí Y este partido contra la UCAM Murcia Es el último Claro llevamos ya 18 jornadas Sí, sí El último de la primera vuelta Contra la UCAM Murcia Y comenzaremos la segunda vuelta En el mes de noviembre Tan de pronto Ya comenzamos Comenzamos en el mes De noviembre Ya la segunda vuelta Esto no Aquí hay un parón Del 9 al 23 de enero Está el parón aquí Del parón de navidad Del 19 de diciembre Al 9 de enero Y después hay un parón aquí Del 9 de enero Al 23 de enero Hay un segundo parón aquí Entiendo que aquí se juega la copa Pero aunque se juega la copa Se sigue jugando la liga No entiendo muy bien Este parón aquí Ya después Partidos en febrero Uno a la semana Partidos en marzo Uno a la semana también En abril Dos Y aquí hay otro parón más Es que es muy raro Que comencemos la segunda vuelta En noviembre Pero ya veis que hay varios parones Hay un parón ahí En el parón de navidad De siempre Está el parón de De enero De que parón es Y de que soy otro parón en abril En fin Vamos a volver a nuestro equipo Y vamos a ir viendo Cositas por aquí David González Creo que tiene que volver al 11 David González Tiene que volver al 11 De hecho Creo que estaba fuera Por una Por una sanción O algo De Acopulación de tarjetas Voy a convocar a López Silva Eso sí Se va a caer De momento se va a caer A tipo de la convocatoria Humar al Ramili Que si no me equivoco Estuvo en los últimos partidos De la selección También tiene que volver Y me da a mí que se va a caer More Me da a mí que se va a caer More Y el resto Físicamente está todo bien David García Tiene que recuperar El ritmo competitivo Después de la lesión Ya veis que la familiaridad táctica Avanza muy bien Y vamos a comenzar Contra Contra la UCAM Murcia En el que es el último partido De la primera vuelta Estamos a 7 puntos Creo del segundo clasificado Y si queremos competir Por Por el ascenso Pues hombre Ir ganando partidos Y tenemos que Recuperar esa dinámica positiva Que conseguimos 5 victorias consecutivas Pero después perdimos Contra la Real Sociedad B Ese empate contra el Marbella Fue injusto Pero al fin y al cabo Es un empate Tenemos que volver a las victorias Que venimos de 2 partidos Sin ganar Y no quiero que sean 3 Seguimos confiando Nuestro 5-3-2 O 3-5-2 Según se vea Vamos a ver Porque la primera va a ser Para la UCAM Murcia Topi con San Martín Balón para Benito Se manda derecha Sin de nuevo Bando para Alberto Para presionarle Se atraviesa Atraviesa A mi defensa Y acaba tirando fuera Eh... ¿En qué división va la serie? Estamos en segunda pro Estamos en segunda pro Raúl Ficha Carles Santaló Portero promesa de Dux Está fichado ya Gol a balón parado De la UCAM Murcia Gol De Charlie Charlie Lanzón Gol de la UCAM Murcia Voy a broncar al equipo Voy a broncar al equipo Tío Gol a balón parado Centro al segundo palo Lama que no llega A taparlo Spectre Junior tampoco para Y voy a broncar al equipo Porque estamos ahora mismo Que es que no hemos tirado Y la UCAM Murcia Nos está superando claramente No con ocasiones demasiado claras Por los aspectos de goals Que no hemos tirado Es que no hemos tirado Mal Estoy contento Como voy a decirles que estoy contento Si no han tirado Si no han tirado Trazo de las caderas No ha sido bastante buena Demostrad lo que sois En la segunda Parece que alguno se ha motivado Pero no estamos jugando No estamos jugando Demasiado bien Voy a cambiar la mentalidad positiva Vamos a ver Ya por lo menos Hemos tirado un par de tiros Nada más empezar Ojo de este balón Lo va a llevar la UCAM Murcia Tío Lo va a llevar la UCAM Murcia Que juego más lento El de la UCAM Murcia Ahora Alberto Manda derecha Va a sacar el centro No diga nadie Se pasea el balón Pero sigue jugando La UCAM Murcia Akeche Akeche Recibe Balón alto Voy a pedir más al equipo Porque no Es que no estamos jugando bien No estamos teniendo ocasiones de gol No hemos tenido ocasiones de gol A ver Mentalidad ofensiva Minuto 66 No sé si hacer cambios Tony seguro no está haciendo un buen partido Voy a sacar a López Silva No sé si cambiar Y empezar a jugar por banda Guavena al medio Porque tiene amarilla No sé si cambiar El estilo Y jugar por bandas No sé No sé Lo que está claro Es que esto no parece Que no va a llevar a nada Voy a sacar a Zrubal Por izquierda Yo abriría las bandas Ahora Y ahora mismo abriría Abriría las bandas Voy a sacar a Zrubal A la derecha Extremo Toma el ataque Y a López Silva Hay interior inverso al ataque Y vamos a intentar buscar las bandas Vamos a buscar las bandas Y vamos a ver si Podemos hacer daño por bandas Porque parece que por dentro Pues ha sido imposible Durante todo el partido Y vamos a buscar Hacer centros rápidos A Fefo Hacer centros rápidos Y disparar cuando se pueda Vamos a buscar más portería No nos queda otra Tenemos que ir Tenemos que ir con todo Tenemos que ir con todo Lo estamos jugando nosotros Lo que no quiere decir Que vaya a acabar En jugada nuestra Partido 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 difícil Juega Itami Atrás a Quintero David González Abriendo para Itami Que recibe solo Itami tenía espacio Para sacar el centro No, ha hecho Quintero De nuevo con Itami Quintero Itami con David González Cambia todo Para López Silva En izquierda Recibe Toca atrás a Medrano Medrano saca al centro Fefo recibe dentro del área Balón para suban Al palo, tío Al palo, tío Al palo del área Al palo Al palo del área, tío No sé qué ha pasado Acaba Don Corner No sé qué ha pasado Pone López Silva Nada, nada El corner De segunda jugada Nunca acaba en nada Nunca acaba en nada Ese corner Si tienes una ocasión clarísima Y un corner después Nunca acaba en nada Se lo ponen por poner Pero No somos buenos En el palón parado O centro de Medrano Segundo palo Es Rugal Ahí está, tío Ahí está, joder Vamos Vamos ese cambio De centros rápidos Y de todo, tío Vamos Vamos, joder Matamos el partido A la UCAM Murcia Y voy a dejarlo así Voy a dejarlo así Voy a por el partido Voy a por el partido O con Murcia Pues parece que es un equipo Que defiende muy bien por dentro Pero ha sido cambiar A los extremos Y a buscar centros Y hemos tenido dos clarísimas Una al palo Otra de entrado Y ahí parece que nos vamos a quedar No nos da tiempo a remontar He visto el cambio Tarde He visto el cambio tarde Pero cuando lo he visto Ha sido decisivo Porque hemos Podríamos haber remontado el partido Perfectamente Hemos tirado una al palo Y hemos marcado otra Si la del palo hubiese entrado Habríamos remontado el partido Bien hecho por la remontada Mala primera parte Y Bueno, pues nos quedamos Con un empate Contra la UCAM Murcia Que A mitad de temporada Que es el punto En el que estamos ahora mismo Nos deja mitad de tabla Mitad de tabla Pero vamos Mitad, mitad No decimos Mitad Absolutísima de tabla Pues ahí estamos, tío Ahí estamos Pues ahí estamos Empate Empate y a seguir Empate y a seguir No queda otra Se ha acabado de jugar a domingo Estoy leyendo por ahí Que William se tiene que ir Raúl parece que también Bueno pues Lo tendréis resubido en YouTube Y si no pues Si estáis suscritos Que William lo está Pues Podrá verlo aquí En Twitch Guavena Sancionado por acumulación De tarjetas Cumplió ciclo Hace poco David González Y ahora lo cumple Guavena Malo Malo, malo Succa Custaría avanzar más rápido Tío Paran mucho por Por tonterías Jugadores eliminados De la preselección Me elimina aquí a A muchísima gente No sé quién es este Marc Lachevre 19 años Agente libre Defensa carrilero Derecho Lo voy a añadir A preselección Tres meses El resto no tengo informes Así que Pasando Ciudad He contratado Como segundo entrenador De Piratos del Estrecho A ver Ciudad Debería Debería estar en el Madrid Ciudad Sigue Sigue en el Madrid De momento De momento Está en el Madrid De momento Nadie lo ha echado La ciudad Solo voy a dejar verlo en 1080p Y no me va el directo Pero pondré solo audio Para de perdida Escuchar lo que pasa Eh... Sí, eso ya Es cosa de los servidores De Twitch No siempre Siempre es fácil No sé Quitarte la lista de cedibles Pero si ha sido El que ha pedido Entrar en cedibles No me interesa Y este cambio No lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque cada vez que cambia Los minutos de juego De un jugador Se cabrea Prefiero tenerlo sin jugar Y no decirle Oye, ¿no vas a jugar? Es que en este juego Es preferible Dejarlo sin jugar Sin decírselo Sin avisarlo De que no va a jugar Que decirle Oye, ¿no vas a jugar? Si dices Oye, ¿no vas a jugar? Se cabrea Si no juega Pero no se lo dices No se cabrea Son cosas de Cosas de Football Manager Un poco raras, ¿no? Football Manager Es un juego muy bueno Pero, bueno Tiene cosas raras Tiene cosas raras De vez en cuando Por aquí Sin progreso Juanito, tío Juanito Juanito jugó bastante La próxima temporada Un poco de titular, ¿no? Pero Jugó bastantes partidos Jugó 15 partidos Pero, claro Eh... Es que no tiene Progresión alguna Es que es malísimo Juanito con todo el cariño, ¿eh? Salido de la cantera Juanito, pero Es que es malísimo Es malísimo, tío Y, Rayan Torres No sé qué Bueno El Andrés de la Sociedad Es el primer partido ya De la segunda vuelta Ha ganado el Mirandés Por 4-1 Y el Mirandés ahora mismo Se coloca como segundo Y estamos a 9 Si queremos Ascender a la segunda división Tenemos que remontar 9 puntos a la segunda vuelta Es bastante Es bastante ¿Qué especificaciones Necesita El PC Para correr Fútbol Manager? Pues creo que no son muchas, ¿eh? Oye, tengo un amigo Que lo juega En un portátil Que... Es un portátil, ¿sabes? Juanito bombero Sí, un poco Un poco bombero Es Juanito Un poco bombero Va a ser Juanito Pues eso No requiere mucho El juego El juego no requiere mucho Te ponen los gráficos al mínimo Incluso te puedes quitar la simulación En 3D Si te va mal El juego no requiere mucho Bueno, Quintero será titular Guavena Por sanción Queda afuera Me voy a llevar a More Para este partido Y diría que poco más Diría que poco más Antes no he sido capaz De se marcar Bueno, sí Sí, he sido capaz De marcar El tema familiaridad Mirad cómo está La familiaridad Está prácticamente a tope Está muy, muy bien Aquí David González Todavía puede crecer un poco más ¿Qué entrenamiento está haciendo? Bote de organizador Bote de organizador De defensa Ahora sí va a terminar De subir eso que le falta Ahora sí debería terminar De subir eso que le falta Por aquí Tony Segura Tony Segura Está como organizador Adelantado de apoyo Ah, de hecho yo lo estoy Ah, vale Porque lo estoy entrenando De centrocampista Eh, no Pues lo voy a poner Como organizador Adelantado de apoyo Ahí en la media punta Para que siga subiendo Un poco más Y por aquí Fefosi está entrenando Como adelantado avanzado Vale Pues creo que estamos Creo que estamos listos Para enfrentarnos a Alcalahorra Equipo que nos ganó En la primera vuelta Equipo que nos ganó En la primera vuelta Alcalahorra Distribuciones de pasar a espacio No encajan con su pase Alberto Omar Alramili Son suplentes Me da igual Alberto está poco familiarizado Me da igual Son casi todos Eh, aspectos Positivos Por no decir todos Hola ¿Qué tal? Yerites ¿Qué tal? Bienvenido Yo los streams De Fútbol Manager No paso casi nunca Porque me es difícil De seguir Y es complicado para mí Pero bueno Paso para saludar Y suerte con tu equipo Pues muchas gracias Yerites Y bueno pues Entiendo que Que no a todo el mundo Le gusta Un fútbol tan Detallado Y tan lento Como puede ser El de El de Fútbol Manager Pero tan real Tan real Eso Ha comenzado el partido Está jugando Alcalahorra Por favor No puede recibir ese tío solo Es que no puede recibir Javier Marcin Seguramente El lateral izquierdo Del Calahorra Solo ¿Qué hacemos? F F F ¿Por qué? ¿Por qué ese tío Está completamente solo? ¿Qué hace? Tenemos ahí Tres, cuatro jugadores En el mismo sitio Defendiendo Y recibe El lateral izquierdo Solo Vale, salimos bien Salimos bien El paseo de Tony Segura Es una mierda Recupera David González Que tira el balón largo No va a llegar Fefani de coña Dos balones Hemos regalado Al tercero Nos marca el gol en contra Al tercer balón Que regalemos Nos marca el gol en contra Apunta o César Para Itami Para Itami Gol en contra Gol en contra Gol en contra Tío, tres pérdidas Tres pérdidas En la misma jugada Gol en contra Gol en contra Ufff ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esas tres pérdidas Tan estúpidas, tío? Dos balones a la nada Y Itami Que pierde el balón Porque se queda parado Voy a pedir más al equipo Iba a pegarles una bronca Pero con estos jugadores No sirve Lo de pegarles una bronca ¿Por qué? No le voy a pegar una bronca Otra vez otro jugador Que recibe solo, tío Las marcas Por favor Que estamos dormidos Marcas, tío ¿Por qué recibir los jugadores solos? Mira qué balón De Spectre Junior Es lugar que la peina, Fefo Madre mía El portero de Calahorra Ahora es Casillas en 2010 Casillas en 2010 Míker Casillas en 2010 Balón al espacio Va a Fefo, va a Fefo El portero que no se lo cree El portero que no se le cree Y que se la come Gol de Fefo Vamos, tío Picha José Juan José Juan tiene que estar por ahí Poca broma Que tiene que estar por ahí Gol de Fefo, tío Gol de Fefo Bien Buen balón Muy buen balón de Medrano al espacio Y el portero El portero que después de Parecer Casillas en 2010 No sé qué hace No sé qué hace Se queda Ahí a medio salir La que va aliando Y Fefo aprovecha Para hacer el empate Pero no quiero un empate Quiero ganar El Calahorra Quiero vengarme De esa derrota que tuvimos En la primera vuelta Pero de momento El balance es que Hemos generado Más ocasiones claras Nosotros Voy a elogiar al equipo Voy a elogiar al equipo Voy a mirar El aspecto físico Que de momento Está bien Quintero tiene ya su amarilla No pasa nada Siempre que no lo expulsen Vaya gol Más fácil imposible Pues sí, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Pero lo ha liado bastante Juega El Calahorra Juega Marcén Creador del Calahorra En el sentido No valor espacio David, David, David ¿Pueden llegar así? ¿Pero cómo pueden llegar así? Por favor Que alguien vaya al rebote Madre mía Espectre Junior Lo que ha salvado Falta Pero si es que no ha dado tiempo De que haya una falta en contra No, tiempo, bien Fácil Ojo Espectre Junior, ¿eh? Y está pensándolo Porque va a dar un buen pase Pues sí, pues sí Pues sí, pues sí ¿Qué combinación más rápida? Fefo, Fefo Se te echan encima Se te echan encima, hijo Se te echan encima Tony Segura Abre paleta a mí Tras con Quintero Sigue retrocediendo Para David García O David García Que arriesga Que pierde ¿Qué haces, David? Por favor Hala, hay Quintero con amarilla Hay Quintero con amarilla Tócatelo, huevo Lo van a echar Lo van a echar, tío Lo van a echar Lo van a echar, tío Es que de verdad Soy gilipollas, tío ¿Pero cómo se puede acabar Con una expulsión, tío? En una jugada tan simple Que tenemos nosotros el balón, tío Tío, tenemos nosotros el balón arriba Fefo la pierde Porque no arranca en velocidad Y lo coge Después ahí también retrocede El otro retrocede Y David García Arriesga solo ¿Qué haces? Arriesgando, tío ¿Dónde vas conduciendo, David García? Hijo ¿Dónde vas? Suéltala Y Quintero Que tiene amarilla Coge y hace falta No hagas falta Preferible que encajar un gol A quedarnos con 10 Vale No, no vale No, no vale No vale Ahora la pregunta es ¿Y a quién saco yo? ¿Qué saco? ¿López sirve aquí atrás? Tampoco hay muchas opciones ¿Y qué hago? ¿Paso a jugar con defensa de 4? ¿Quito a un delantero? ¿Qué hago? ¿Retraso a Tony Segura y ya está? De momento retraso a Tony Segura Y retraso a Tony Segura Y así me voy a quedar de momento Pero está claro que ya el partido Se nos ha complicado con uno menos Tío, Quintero de verdad Quintero cuántas expulsiones lleva, tío Porque entiendo A ver, para el que no lo sepa El rol del centrocampista recuperador Hace que el jugador vaya fuerte Hace que el jugador vaya fuerte Y normalmente pues le sacan tarjetas La cosa es que Guavena ha jugado no sé cuántos partidos Y no lo ha expulsado Y Quintero no sé cuántas expulsiones lleva De verdad ¿Nueve amarillas? No, no, no Este lleva una expulsión seguro Otra cosa es que Se le cuente como dos amarillas Pero una expulsión llevaba ya Seguro 100% Mira, voy a sacar a Alex Villa Por Medrano Porque no quiero quedarme con 9 Se sacará a López Silva Se sacará a López Silva Aquí en lugar de a Toni Segura Y no sé Alguno de estos lo puedo adelantar Puedo hacer esto Puedo retrasar Y quitar a uno de los defensores Para sacar Un jugador más De ataque No sé Pero a lo mejor More es diestro More es diestro A ver More de centrocampista More podría jugar de centrocampista Pues No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo López Silva tiene que ir a de ahí atrás Mira, voy a sacar a More en banda De extremo de apoyo Voy a sacar a Fefo por ahí Haced centros Jugad por bandas Y Y a ver cómo nos apañamos Con este centro de campo A ver cómo nos apañamos Con este centro de campo Ahora se trata de resistir Y Y si podemos enganchar alguna Pues enganchamos alguna Por favor, de corren no Balón parado no Al palo, pero ojo a la contra, eh Ojo a la contra Que ahora Fefo se arranca, eh Ojo que ahora se ha arrancado, eh Ojo que ahora se ha arrancado Está entrando a segundo palo Acaba perdiendo, ¿es falta? ¿Es falta? Falta y amarilla Pero claro, ese jugador No tenía la tarjeta anterior Ojo, eh Van a enseñar la falta, eh Ojo, López Silva Aranzamiento ¿Centro? El centro, David García Hijo, David García David García Lo ha tenido Uf, eso tiene toda la pinta De que me van a coger la contra, eh Uy, Fefo, tío Por favor Por favor Por favor Por favor Que estamos teniendo el segundo Con uno menos Que estamos teniendo el segundo No, 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 no No, no, no Por favor Por favor, no Por favor, no Pido más, pido más, eh Que hay veces que cuando das un grito Te quitan la jugada No, tío, no Por favor, pero como ¿Cómo puedes sacar una falta En el centro del campo Y que cuelga un balón al espacio Entre centrales? Por favor, centrales ¿Qué hacéis? Marcén, el centro Uf Vale, vale, vale Uf Estamos sufriendo, eh Eh, quita, quita, quita Descarta, descarta cambios Me he tirado sin querer No me ha pintado ni nada esto, eh Lo bien, García que corta Marcén El centro de Marcén Enraso No, pites penalti No, que penalti pitas Que penalti pitas El bar, por favor El bar El bar El bar El bar, tío Que penalti has pitado, tío Que No, no, no Tío El juego El juego de verdad, eh El juego El juego va donde duele, tío Tío, en serio En serio, tío En serio, tío ¿Vas a venir A expulsarme a un jugador Con doble amarilla En una jugada sin sentido Y encima Voy a acabar perdiendo partido Por un penalti en el 85 Es que tócate los huevos, tío Tócate los huevos, en serio Tócate los huevos Falta a favor del Calahorra Llega, solo falta La que me tiene que hacer falta directa Tiempo de descuento No creo que esto vaya a acabar en nada Cuando sacamos de banda Nosotros en ataque Siempre acabamos perdiendo el balón Y acaban cogiéndonos la contra No sabemos sacar de banda Pero ya no este equipo, eh Ningún equipo Los jugadores no saben sacar de banda En cambio ellos han sacado de banda antes Y han marcado un gol Perdemos Perdemos porque nos hemos quedado con uno menos Perdemos porque nos hemos quedado con uno menos Bien hecho, chavales Quiero tener esta line individual Por favor Quintero Quintero, ¿dónde está Quintero? Por Quintero Le voy a tirar un botellín Le he tirado un botellín a Quintero Le he tirado un botellín a Quintero Porque no entiendo a Quintero, la verdad No entiendo lo de Quintero No, no entiendo lo de Quintero Se nos complica Se nos complica Quintero sancionado con un partido Pero no es la primera roja, eh Recuerdo otra Yo recuerdo una expulsión de Quintero Que además Después de esa expulsión Dejó de ser titular Y empecé a poner a Guavena Y ha sido jugar sin Guavena Ha sido jugar Quintero otra vez Y Quintero, yo no sé Quintero es un desastre, tío Guavena lleva 5 amarillas En 12 partidos de titular Y una roja Y Quintero lleva 9 amarillas En 10 partidos de titular Es que es un escándalo, tío Y una roja Es que es un escándalo, tío Un botellín, what the fuck Sí, sí, sí Coger un botellín de agua Y tirarlo contra Contra el vestuario Contra los asientos O lo que sea Sí, sí, sí Jenny Test Tú no sabes el realismo Que tiene este juego Es una locura Eso es agresión, ¿no? No, hombre No se lo voy a tirar al jugador Lo tirará contra Contra el asiento O algo En plan cabreo Contra el suelo O algo, ¿no? Como le voy a tirar Un botellín al jugador Que es para tirárselo Que es para tirárselo Pero no, no Contra el jugador, ¿no? Hostia, pero sería buenísimo Sería buenísimo, tío Tirarle un botellín al jugador Reventarle la cabeza Por auto expulsarse Que es tonto Líder del equipo Cree que faltan efectivos En punta No creo que falten efectivos En punta Yo no lo creo Cree que no hay profundidad De banquillo en punta Cree que no hay profundidad De banquillo en punta Vamos a ver ¿Qué decís? Está Fefo Está Sdrubal Y está Omar Alramili Que son ahora mismo Tres de los que están A mejor nivel Que critica el estado de forma De Mikel Carlos Venga, voy a criticarlo Tienes razón No ha jugado nada bien Ahora voy a trabajar duro Para demostrarte lo que valgo Hemos perdido Hemos perdido esa racha Esa racha que traíamos Con los delanteros a tope No, no La hemos perdido, tío Después de cinco victorias seguidas Cuatro partidos sin ganar Cuatro partidos contra el Hércules Y No sé qué va a pasar Hola, Plo, ¿qué tal? Vieron los nuevos lloros De este juego de mierda Tío Es que las rachas estas Que estamos teniendo Son increíbles, eh De repente un día Empezamos muy bien Al siguiente nos caemos Al siguiente Muy bien Cinco victorias consecutivas Al siguiente nos volvemos a caer Que nos usa el tibajo Parecemos el Madrid De verdad Parecemos el Madrid, tío Decepcionados por la derrota Entre la Real Sociedad Con las últimas actuaciones De Fernando Medrano Y de Mikel Carro ¿Qué te digo? No estéis tan decepcionados Porque es lo que hay Es lo que hay, tío Parecemos el Madrid Pues sí, sí, sí Que Parecía que era así Divertido sería un rato Sí, sí Tendría gracia, eh Tendría gracia Tenerlo como tenía el jugador Estamos en el mes de diciembre Estamos cerca de llegar Al mercado de traspasos de invierno No sé si habrá Algún fichaje Ya veremos Pero creo que algo De presupuesto tenemos Y no sé Quizá alguno Quizá alguno podría llegar ¿Dónde mejoraríais al equipo? ¿Qué mejoraríais al equipo? Quizá el centro del campo, ¿no? Quizá el centro del campo, ¿no? ¿Algún fichaje más? Quizá yo ficharía algo Para el centro del campo Tío, Rafa Rafa Ginés, por favor Estoy felicitando Dejar de decir tonterías Todos atrás Y Dios de nueve La remontada del Barça Fue impresionante Creo que La remontada del Barça Tendrá mérito el Barça Evidentemente Pero tiene mucho de mérito Desde Granada, tío Si el minuto 87 Estás ganando 2-0 Puedes acabar eliminado Creo que hay mucho de mérito De Granada Y Dinge Un saludo Gracias a todos